Caballito y palo Caballito y palo de grandes carreras Junto a mis hermanos en patios de tierra Yo sabía ensillarlo con cartón y trapos Bajo una sombrita en el guardapatio Caballito y palo, juguete de niño Toda mi inocencia te daba cariño Pa' que recorde su infancia, Belino Aguirre Que se venga a la tenesta, Chavito Caballito y palo, caballito y palo Caballito y palo, caballito y palo De fial tenía rienda, pa' darlo a la brea Cuando nos decían hacer las tareas Quedó mi caballo solito en el monte Mientras me alejaba por nuevo horizonte Caballito y palo, juguete de niño Toda mi inocencia te daba cariño Tratado, caballito y palo, caballito y palo